Hola amantes de las artes mercedes mixtas, soy Luis de Leo González, el oso nuevamente con ustedes Wow, para hablar de esta resaca del 290, estoy un poquito destruido, vengo de un torneo que ganamos oro y plata, modalidad gui no gui Estamos contentos pero a la vez destruidos y el oso hoy parece un tríclope o no sé si tiene un cuerno de unicornio aquí Sí, ahora me está acompañando esto aquí, pero anyway, nada, quisiera hablarles a ustedes de esa noche en que México lo perdió todo Pero antes, suscríbete, comparte, comenta, insulta, felicita, lo que sea, pero hazlo en la caja de los comentarios Nosotros los disfrutamos todo, el cariño, el hate, eso no importa, pero en fin, fue una noche increíble Donde vimos de verdad que sí, uno de los mejores eventos del año Este tipo de eventos tienen esta situación que uno tumba a otro y a veces se le olvida No recuerdo otro evento que se haya dado de la calidad que se dio este, por lo menos este año Y nada, ¿por dónde comenzamos? Lo dije en mi análisis y es que daba como favorito a Moreno por la situación del tiempo de inactividad Que era casi un año y viniendo de una lesión por parte de Pantoja Pero si Pantoja se hubiera mantenido un poquito más activo, le hubiera dado mi pica a Pantoja E incluso había hablado de la situación de que Moreno había tenido más experiencia en peleas de campeonato Y Pantoja no, y eso era un plus, más la evolución evidente en el boxeo Todo eso se dio, pero a la inversa para mí A excepción de que ciertamente Moreno sí se vio con un boxeo limpio Y fue el que sacó mejor parte en el boxeo por momentos Pero muchos se me criticó, muchos ahí se tiró Pero ciertamente es el papá de Moreno El papá de Moreno Lo saca del The Ultimate Fighter Lo domina completamente en su debut dentro de UFC Y ahora le quita el cinturón Ya andan por ahí diciendo que va a haber otra pelea La pelea fue buena, pero queremos ver otra cosa No queremos ver la novela que vimos con No una novela, la serie de Netflix que vimos con Figueredo de repetir hasta cuatro peleas consecutivas No, no, y yo soy de los que aboga Porque la división Mosca es una división buena Es una división buena, pero las decisiones administrativas Las tienen estancadas Ciertamente Pantoja le ganó un rival Pero fue un peleón Fue un peleón lo que vimos con Roybal Y quisiéramos ver una pelea con Roybal Mateos Nicolás usando por ahí Que si bien es cierto Acaba de perder con Roybal Es un peleador que estaba en racha Tenía siete peleas consecutivas ganadas Y sabemos que va a volver otra vez Al redil de las victorias Y que sería interesante movernos un poquito Y no estar con estas novelas eternas Pero lo que se resolvió el caso Pantoja es el hombre Y en el caso de Yair Yo entiendo que no había un analista serio Que le diera una victoria real a Yair Ciertamente no lo estaban subestimando Y siempre hablaban del factor sorpresa Pero inmediatamente cuando te hablan del factor sorpresa Es que no te dan como favorito Eso es una realidad Desde los canales de YouTube Los analistas ya Que tienen esa insignia verdad De analistas Hablaban de sorpresa de Yair Por no decir que iba a ser una pelea one side Y eso fue lo que pasó Yair Se vio muy bien En el tercer round Fue en el último round Que en el tercer round Donde se vio competitivo Pero al final Volkanovski nada más dijo Bueno Se está poniendo Está tomando confianza el muchachito Vamos a terminarlo Para que quede ahí Y Fue impresionante Cuando lo metió ese recto Y vimos lo que pasó Era la crónica de una muerte anunciada Nadie puede decir lo contrario Pero es triste Porque México nos representa a todos Fuera de que Mucha gente tenga su Situación con México Pero México representa a Latinoamérica Y tener a un vecino tan cerca Ostentando tres cinturones al mismo tiempo Nos llena de orgullo Y también de que otros países Que estén subiendo Tienen también la posibilidad De que no es imposible Pero el sueño se acabó rápido Fue como un déjà vu De lo que pasó con los nigerianos Que lo tuvieron todo en un momento Y ahora no tienen nada Ahora queda Alexa Grasso Y bueno Ya muchos están diciendo Que posiblemente México se quede sin nada Pero en fin Entiendo que México Si bien es cierto Tal vez los mismos protagonistas De esta triada campeona No se repita Si sé que viene una camada De mexicanos Bastante buenos Por ejemplo Estoy casado Con el futuro De El loco Valdés Me gusta Lo que veo De ese peleador Pero en fin Y su aliris México apenas tiene Alexa Grasso Con una gran posibilidad De que se quede sin nada Ya cuando le toque Con la ex monarca Valentina ¿Tú qué crees? ¿Todo esto lo que pasó con México Era algo que se veía venir? ¿Entendías tú Que ciertamente México Iba a quedarse Como monarcas Por más tiempo? ¿O pasó lo que tenía que pasar? Déjanoslo saber En la caja de comentarios O si viste luego Sale celoso nuevamente que ustedes Y hasta la próxima ¡Oss! Hello people Si quieres ganarte Un dinerito extra Hazte miembro de nuestro canal Dándole al botón De unirse Y recibe todos los bienes Las líneas directas Para los eventos de UFC ¡Oss!